Música Yo soy Héctor Eliezer Forero, le formulo la siguiente pregunta ¿Qué se va a hacer para que nuestro territorio rizaraldense, uno de los territorios más pacíficos del país no se vean infectados con bandas criminales venidas de otros departamentos? Héctor, nosotros hemos tenido ya una historia en este departamento, en el 2004 que llegamos, había diferentes grupos alzados en armas en el departamento y en el 2007 que terminamos nuestro gobierno no había ningún grupo de esta naturaleza en Rizaralda ahora estamos trabajando de la mano de la policía y del ejército para evitar que las FARC lleguen a Rizaralda desde el Chocó y obviamente desde Antioquia y por eso estamos trabajando muy fuertemente, apoyándolos en todo sentido haciendo consejos de seguridad constantes y verificando realmente que no solamente este grupo sino alguna banda criminal llegue acá en días pasados hubo una captura de unas personas de alguna banda criminal pero fue un hecho aislado vinieron aquí a hacer una reunión fueron capturados en esta localidad pero no eran ya quienes estaban delinquiendo en ese territorio así pues que estamos trabajando muy fuerte con la policía y con el ejército para evitar que bandas criminales lleguen al departamento de Rizaralda señor gobernador Carlos Alberto Botero reciba un cordial saludo mi nombre es Jairo Humberto Pachón Forero quiero preguntarle sobre la pavimentación de la vía La Marina Santuario ¿cómo va? ¿si se va a poder realizar este proyecto? ¿vamos a tener la vía pavimentada? estamos Jairo esperando que nos desembolsen los recursos de regalías que aprobamos en el OCAT una parte de ellos van a ser para esa vía obviamente no toda la vía se podrá reparar porque los recursos son limitados pero vamos a verificar las prioridades tiene la vía La Marina Santuario así como la prioridad tiene la vía Cachipal, Balboa, La Celia Silencio, Belén, Mistrató entre otras vías de importancia y la Marina Apía para poder darle una mejor movilidad al pueblo de Rizaralda en semillas secundarias y estamos también consiguiendo recursos adicionales para vías terceras en todo el departamento para la vía andante más de 30 mil millones de pesos que vamos a invertir en materia vial para mejorar las condiciones de las vías de Rizaralda